El charro negro a rescate. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Mezcua. Miguel era un niño de 10 años que ayudaba a su padre en las labores del campo. Consechaban frijol, maíz, trigo, chiles y otras semillas. El padre de Miguel, el señor Ramón, permitía que su hijo le ayudara durante las vacaciones, pero durante el resto del año le pedía que se enfocara en sus estudios, pues quería que su hijo se convirtiera en un hombre de bien. —¿Te gusta el campo, hijo? —le preguntó el señor Miguel a su pequeño. —Me encanta, papá —contestó el niño. —De grande me gustaría dedicarme a lo mismo que tú. —No, hijo —contestó Ramón—, yo quiero que tú le eches muchas ganas al estudio, para que el día de mañana te conviertas en un doctor, en maestro o en lo que tú quieras, pero que no seas un simple campesino como yo. El niño no entendía que había de malo en ser campesino, así que le preguntó a su papá. —Padre, ¿qué tiene de malo ser un campesino? —No tiene nada de malo, hijo —contestó Ramón—, yo me siento orgulloso de serlo, pero esto es muy difícil. Tienes que trabajar casi de sol a sol para que la cosecha se logre, y una vez que recoges tu cosecha, tienes que lidiar con algunos vendedores que te quieren pagar una miseria por tus productos. —¿Eso pasa, papá? —preguntó Miguel sorprendido. —Sí, hijo —contestó Ramón—, precisamente por eso quiero que estudies, que te dediques a otra cosa, porque ser campesino es muy bonito, pero es muy injusto. Miguelito comprendió el esfuerzo que hacía su padre, ya que en muchas ocasiones veía cómo llegaba fatigado a su casa de tanto trabajar en sus tierras, y diciéndole a su mujer que el dinero ganado durante esa semana apenas le alcanzaba para comprar semillas y el abono para la tierra. Se las veía negras, es verdad, pero Ramón y su mujer lo daban todo para que a su hijo nada le faltara. —Oye, papá —preguntó Miguel—, dime, hijo —contestó Ramón, que seguía sembrando semillas de calabaza. —¿Estas tierras te las heredó mi abuelito, cierto? —preguntó el niño. —Así es, hijo —contestó Ramón. —Me hubiera gustado conocerlo —dijo Miguel. Ramón escuchó a su hijo y no comentó nada. El niño esperaba que su papá le dijera algo, pero él siguió trabajando. —Vaya, parece que quiere llover —comentó Ramón tratando de desviar el tema. —¿Por qué no te gusta hablar de mi abuelo? —preguntó el niño. —¿Nunca lo mencionas en las charlas familiares? Ramón sabía que su hijo ya tenía edad para saber la verdad, así que decidió de una vez contársela. Sería una historia llena de magia, de hechos que por muy sorprendentes que estos parecieran, eran auténticos y que él los conocía porque fue testigo. —Hijo, lo que te voy a contar realmente pasó —dijo Ramón. —Es sobre tu abuelo y ¿por qué nunca lo menciono? Miguel mostró asombro al escuchar las palabras de su padre. Por fin sabría quién fue su abuelo y por qué su papá nunca lo mencionaba. —Te dije que tu abuelo había fallecido —dijo Ramón. —Sí —contestó Miguel. —Que falleció durante la Revolución Mexicana. —Tu abuelo no falleció ahí —contestó Ramón. —¡En realidad tu abuelo! Ramón interrumpió relato, pues en ese preciso instante llegó una camioneta negra, la cual se estacionó al lado de la parcela. Del vehículo se bajaron cinco hombres con cara de matones. Estos hombres llevaban sombreros y lentes oscuros. —Buenas tardes, Ramón —saludó en tono nada amigable uno de los hombres. —¿Qué tienen de buenas con ustedes aquí? —preguntó molesto Ramón. —Tranquilícese —dijo el hombre que recién había llegado. —Hemos venido en son de paz. —Al decir esto, el hombre mal encarado se abrió la chamarra de borrega que traía y mostró la cacha de una pistola. Se aseguró que Ramón la viera y después sonrió cínicamente. —Si vienen en son de paz, ¿por qué vienen armados? —preguntó Ramón molesto. —Aquí hay muchos peligros, Ramón —contestó el hombre armado. —Y más vale tomar precauciones. —Bueno, ¿y qué has pensado de lo que te dije el otro día? —Mi respuesta es la misma que te dije en aquella ocasión —contestó Ramón. —No te venderé mis tierras. —Está bien, Ramón —dijo el visitante. —Pero toma en cuenta que aquí hay muchos peligros. No le vaya a pasar algo a tu chamaquito —refiriéndose a Miguel. —Por mi hijo no te preocupes —dijo Ramón. —Te aseguro que a él lo cuido muy bien. Y si alguien se atreve a lastimarlo, con su vida me paga. —Los hombres se retiraron molestos. Miguel estaba espantado. Y le preguntó a su padre quiénes eran estos tipos. —Son unos tipejos que quieren quitarme mis parcelas, hijo. Quieren que se las venda muy bajo costo. —Y yo no estoy de acuerdo. —De igual manera han amenazado a otra gente que tiene en sus tierras cerca de las mías. —Pero no se las daré. Padre e hijo se retiraron de la parcela. Comenzaba a oscurecer y el señor Ramón se quedó inquieto con esta visita. Sabía que estos hombres eran de armas tomar y que pronto sabría de ellos. Temía que hicieran realidad su promesa de atacar a su familia. Debía adelantarse a ellos. Al llegar a su humilde hogar, le externó su preocupación a su esposa Carmen. —Mujer, temo que estos hombres quieran hacerles daño. —¿Pero qué podemos hacer? —le preguntó su esposa. —Pues organizarnos con los demás dueños de las parcelas y enfrentarlos. Sugirió. —Pero ellos son unos cobardes. —Dijo Carmen. —No creo que ellos quieran unirse a ti y enfrentarlos. Tal y como lo había previsto Carmen. Los dueños de las otras parcelas, al recibir la invitación de Ramón para hacerles frente, no aceptaron por miedo. Ramón sabía que debía enfrentarlos solo y que sería una lucha desigual que tal vez no lograría ganar, pero no se dejaría intimidar por ellos. Los días pasaron y todo parecía que las cosas se calmarían, pero una tarde, Carmen corrió a la parcela de su esposo para darle la alarmante noticia de que su único hijo Miguel había sido raptado por unos hombres que se subieron a una camioneta. Le habían dejado una nota advirtiéndole que si no se presentaba con su título de propiedad de su parcela en la dirección que le habían dejado, su hijo no regresaría con vida. Sin pensarlo, tomó el título de propiedad y su rifle, salió a la dirección que le habían dejado en el anónimo. No podía ir a la policía, se lo advirtieron y sabía que nadie más lo ayudaría. Estaba solo, pero esto no le importó, porque buscaba salvar a su hijo. Cuando llegó a la dirección donde lo esperaban, ya había oscurecido, no se veía a nadie más a la redonda. Era una casa que estaba en un cerro, era la única casa que había. Ramón se fue acercando con cuidado, quería tomarlos por sorpresa, pero estos canallas ya lo esperaban. Espero que hayas traído tu título de propiedad, le gritaron. Ramón levantó los brazos. Al hacer esto, escuchó una voz que le advirtió. Ten cuidado, te van a disparar a matar. Ramón sintió que un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Había reconocido la voz de su padre. Una fuerza desconocida lo tumbó al suelo de tierra y enseguida escuchó disparos. La intención de estos hombres era la de acabarlo. Ramón se había escondido detrás de unas rocas. Y desde ahí, trataba de enfrentarlos. Eran cinco tipos armados disparándole al mismo tiempo. Una lucha en desigual. Pero en ese momento, en medio de la balacera, se escuchó el relinchido de un caballo y su tropel que se acercaba. Los disparos cesaron por un instante. Y estos hombres trataban de observar por dónde venía el caballo. Tratando de saber de quién se trataba, pero no se veía por ningún lado el caballo, ni su jinete. El relincho se intensificó y entonces se materializó de la nada el equino y su jinete. El caballo lucía imponente. Era un alazán negro que de sus ojos parecían salir llamas del infierno. El jinete estaba vestido como un charro negro, con botonadura y espuelas de oro. No tenía rostro humano. Era una calavera. Venía armado. Portaba una pistola con cachas de oro. Los maleantes, en cuanto lo vieron, se llenaron de espanto. Y empezaron a dispararle. Pero las balas no le hacían nada. Llegaron a pegarle en varias ocasiones. Pero los proyectiles lo atravesaban. Y se impactaban en los árboles o en las rocas que estaban por ahí. El charro negro se aproximaba a ellos con la calma que caracteriza a los valientes. Y cuando levantaba su arma y disparaba, no fallaba. Era letal. Ramón sabía que él estaba de su lado. Y también comenzó a dispararles a los secuestradores de su hijo. Los maleantes gritaban presas de horror. Sin dar crédito a lo que estaban viendo. El tiroteo solo duró unos minutos. Pues después, cesó por completo. El charro negro, así como llegó, se esfumó. Y no era casualidad que entrara en acción. No es que estuviera en contra de las injusticias. Había participado por alguna razón muy importante. Ramón subió al cerro. Aún en guardia, por si acaso salía algún bandolero. Pero sin problema llegó a la casa, donde se escondían los secuestradores. Al ingresar, vio a dos tipos en el piso ya sin vida. Entró Ramón a una habitación pequeña que tenía una puerta entreabierta. Al abrirla, ahí encontró a su hijo que estaba atado de las manos y los pies. Y tenía una venda en los ojos. Estaba temblando de miedo. Ramón le quitó la venda y lo liberó. En cuanto el niño lo vio, gritó de felicidad. ¡Papá! ¡Papá! ¡Vino mi abuelo a rescatarme! Le dijo el niño a su padre. ¿Tu abuelo? Le preguntó el señor. Dijo que era mi abuelo. Que no tuviera miedo. Que todo ya había terminado. Es verdad, hijo. Esas malas personas ya no podrán hacernos daño. ¿Por qué no se quedó mi abuelo? ¿Por qué no lo he conocido? Porque tu abuelo tiene una maldición. ¿Qué maldición? Tu abuelo vendió su alma al diablo, hijo. ¿Y por qué hizo eso? Por una venganza, hijo. Hace años unos ladrones atacaron a su padre. Y le quitaron la vida. Él juró que como diera lugar, vengaría a su padre. Que sería capaz de pedirle ayuda al diablo con tal de acabarlos. Y fue lo que hizo. Acabó con todos. Y cuando lo hizo, el diablo se le apareció. Y cobró la deuda, hijo. Ramón no quiso decirle a su hijo que se había transformado en una calavera. Tampoco le dio los detalles de cómo fue ese proceso. Porque él quería olvidarlo. Pues él era un niño cuando esto le sucedió. Ramón tomó a su hijo entre sus brazos. Y salió de ese lugar para marcharse a su casa. Varias noches, Ramón y su familia escuchaban renunciar el caballo del charro negro, merodeando la casa, para que las personas del pueblo supieran que Ramón y su familia no estaban solos. Que alguien muy temido y poderoso los cuidaba.